Saludos a todos. Me llegó una pregunta y me pidieron que la contestara por este medio, así es que vamos a aprovechar que hoy tengo un tiempito y se las voy a contestar. ¿Se dice corrompido o corrupto? Las dos formas de la palabra existen y son perfectamente correctas. El detalle está en saber utilizarlas. Corrompido es el participio pasivo del verbo corromper, mientras que corrupto es un adjetivo, es decir, califica al sustantivo. Por ejemplo, ¿cuándo estaríamos conjugando el verbo corromper? Ese político se ha corrompido. Ahí estoy conjugando el verbo. Ahora bien, ¿cuándo uso corrupto? Como les dije, es un adjetivo, así es que estamos calificando al sustantivo. Por ejemplo, ese funcionario es un corrupto. Ahí no estoy conjugando el verbo, simplemente estoy calificando a mi sustantivo. Ahora bien, con la palabra impreso e imprimido. En un principio también era el mismo caso como corrupto y corrompido. Imprimido se usaba únicamente cuando conjugabas un verbo. Yo he imprimido ciertos papeles. Y en el caso de un adjetivo, este es un material impreso. Ahora bien, a diferencia de corrupto y corrompido, para las palabras impreso e imprimido, la Real Academia Española refleja imprimido como participio gracias a la reiteración del fallo. Eso es algo que yo realmente no, con lo que yo no concuerdo, pero bueno, hay que aceptar la evolución de las lenguas, ¿no? Porque esto no va solamente para el idioma español o castellano, sino que para muchísimas otras lenguas diferentes, en las que se va agregando nuevas palabras que en un principio no eran aceptadas, pero por reiteración las incluyen. Entonces, la Academia dijo que, pues sí, allá ahora es normal, o sea, es aceptado que puedas decir imprimido e impreso indistintamente según tú lo prefieras. Yo, por mi parte, me quedo usando impreso como adjetivo e imprimido únicamente cuando conjugo al verbo, que fue como se utilizaba antiguamente. Otra duda que la gente tiene. ¿Hubo o hubieron? ¿Cuándo uso hubo y cuándo uso hubieron? Vamos a empezar por el uso incorrecto de la palabra hubieron. No se considera correcto el uso de la forma hubieron cuando el verbo haber se emplea para denotar la presencia o existencia de personas o cosas. Por ejemplo, Si estamos hablando en plural y queremos hablar de disturbios, no porque estamos usando la palabra en plural, vamos a poner hubieron en plural. De igual forma tenemos que usar hubo solamente, hubo disturbios. No podemos decir hubieron compañías que lo aceptaron. No, lo correcto es hubo compañías que lo aceptaron. Y entonces, ¿cuándo he de usar? Hubo, hubiste, hubo, hubimos, hubisteis, hubieron. Bueno, esta forma verbal se emplea correctamente en los siguientes casos. Esto sería cuando la acción denotada por el verbo ha ocurrido en un momento inmediatamente anterior al de otra acción sucedida también en el pasado. Por ejemplo, Y aquí les menciono algo, que con eso yo más o menos trato de explicarlo un poquito mejor. Cuando tú usas hubieron, estás hablando de una acción pasada, que es lo que acabo de decir, pero no lo puedes usar para cosas que puedes contabilizar, como las personas. Hubieron personas, no. Las personas es plural, pero el verbo haber va a tener que estar en singular, hubo. Y aquí va otra forma en la que pueden usar hubieron y se van a dar cuenta que en esta oración tampoco no la estamos usando anterior a un objeto directo que se puede contabilizar, como las personas, ¿no? Hubieron personas, no, eso no se puede decir. Esta forma también es para la que puedes usar hubieron y viene aquí. Cuando denota obligación o necesidad. Por ejemplo, Los soldados hubieron de recorrer muchas millas durante su entrenamiento. Y noten una cosa, hubieron de. No estamos usando la palabra hubieron anterior a un objeto directo o a algo que puedes contabilizar. Otra manera de recordar esto que acabamos de ver de la manera correcta de usar hubieron es Si dejas en tu mente, si tienes presente que sería como el usar el hubieron, sería cuando lo tienes que usar como que tuvieron que. Pero se dice hubieron de. Pero es más o menos el equivalente. Por ejemplo, el director y su equipo hubieron de salir despavoridamente. Es lo mismo que decir el director y su equipo tuvieron que. Bueno, espero que más o menos les haya aclarado la diferencia entre hubo y hubieron. Y para cerrar, les comento algo. Yo era una de esas personas que decía hubieron. A pesar de que yo leo bastante y como que no me había dado cuenta de la diferencia. Pero lo digo, lo decía, perdón, porque en mi país todo el mundo lo usa. Y cuando tú escuchas algo todo el tiempo, terminas por creer que eso es lo correcto. Y no nos damos a la labor de investigar hasta que alguien nos dice, no, lo estás diciendo mal. Y yo soy de las que digo, bueno, déjame salir de la duda y no discutirlo. Porque no porque yo lo venga escuchando desde niña y lo haya repetido, quiere decir que estoy en lo correcto. Entonces fue que lo investigué hace muchos años y me di cuenta que sí, que yo estaba equivocada. Que no lo estaba utilizando bien. Que la palabra hubieron y hubo no las estaba utilizando como debía serlo. Y así como en mi país he escuchado muchos otros, que no los voy a mencionar. Porque no quiero herir susceptibilidades, pero sí lo oigo menudo. Y ahora sí, cuando lo escucho, sí, como que me doy cuenta enseguida y me fastidia. Porque suena mal, de verdad que suena mal, cuando ya lo sabes. Bueno, espero que este video les haya servido de algo. Y no se olviden de dejarme deditos arriba si les gustó. Gracias. 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 Gracias.